Hoy tenemos algo muy especial. Primero porque está María de los Ángeles Salcedo, Mariam, para los que la conocemos, y el ingeniero Laurentino Salcedo, que es su padre, y la voy a presentar a Mariam, para que vean quién es. Es una médica cirujana recibida en La Paz, en Bolivia, médica homeópata recibida en la Fundación Luis G. Páez, de Colombia, y también en la Asociación Médica Homeopática Argentina. Es magíster en Ciencias Salud Pública, mención en Epidemiología en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, en Bolivia, y actualmente es la coordinadora sudamericana del International Forum for Promotion Homeopathy, que tiene sede en Kerala, India. ¿Tuviste en Kerala, Mariam? Muy lindo. Coordinadora de posgrado internacional, diplomado en homeopatía clásica, según Hanneman, de la Universidad de Loyola, en Bolivia. Conductora de diversos ensayos clínicos aleatorios a doble ciego en la Unidad Neurológica del Hospital de Clínicas, Hospital de Referencia Nacional. Por otra parte, es el Hospital de Clínicas en La Paz. Bueno, ha sido conferencista en muchos lugares, autora de muchos artículos, y uno de ellos, el tratamiento homeopático de fibra de no más mamarios, publicado en el Homeopathy in Praxis del Reino Unido. Así que es importante esta presentación, porque Mariam es una investigadora, una investigadora, y está acompañada por Laurentino Salcedo, ingeniero químico, el papá de Mariam, excelente persona, y un gran investigador boliviano, es ingeniero químico de procesos de especialistas en gestión ambiental, industria, y es, por supuesto, docente universitario, y entre uno, esto me encantó, ¿no? Entre uno de sus, del currículum, paciente de la medicina homeopática, cosa que me parece maravilloso, ¿no? Bueno, ¿de qué nos van a hablar? Nos van a hablar de la memoria del agua, pero como todavía no se ha hablado, ¿no es cierto? Porque es un trabajo que hace muchos años está haciendo Mariam con el papá, y que el trabajo está, cada vez que lo vemos, está más perfeccionado. Así que, bueno, te vamos a escuchar, y muchas gracias por estar, Mariam, querida, es un orgullo para la universidad que vos estés aquí con tu padre, y bueno, y vamos a aprender mucho. Mariam, te dejo a vos. Gracias, Mariam. Gracias, Mariam. Gracias, Mariam. Muy buenas tardes a todos. Creo que en Sudamérica nos toca tardes todavía. Y bueno, de inicio queremos dar un agradecimiento muy especial a Mariam, un gran amigo, una excelente persona, un maravilloso profesional por esta invitación, y por compartirnos este espacio tan importante en la homeopatía sudamericana para poder compartir los avances que tenemos en todo el estudio de lo que es la molécula del agua. Ya les voy a compartir la pantalla. De hecho, ha sido como retador el tema que Marcelo ha escogido, debido a que es sin duda alguna un reto hablar de la molécula del agua, asociarla al espacio de la cuántica, de la física y de la mecánica cuántica. Entonces, gracias a todos por estar presentes y por escuchar esta pequeña disertación en la cual queremos compartir conceptos, primero para aclarar y para poder manejar todos como homeópatas un mismo lenguaje, para podernos hacer entender con una ciencia que no nos quiere entender. Entonces, ahí va nuestro aporte. El título son los misterios cuánticos del agua. Vamos a ir con un recorrido maravilloso desde la memoria molecular a las aplicaciones médicas, como Marcelo me ha presentado. Mi nombre es María de los Ángeles, para los amigos Marian, y representamos a Bolivia. Y estoy acompañada hoy por mi papá, el ingeniero Laurentino Salcedo Aguirre, y no porque sea mi papá, es un excelente profesional, muy reconocido en mi país, y por supuesto, sobre todo en el área de la investigación. Entonces, vamos a empezar esta presentación haciéndonos algunas preguntas. A veces nosotros no somos muy observadores de los procesos medios obvios, o no nos podemos pensar en algunas cosas que ocurren. Entonces, aquí os traigo dos vasitos. O sea, el primer vasito donde les muestro básicamente este fenómeno que a veces no nos percatamos. Nosotros vemos el hielo, el hielo sabemos que tiene un peso específico, y cuando lo ponemos en un vasito de agua, este hielo empieza a flotar. Entonces, esa es como una pregunta. ¿Por qué flota el hielo sobre el agua? Que de repente a veces ni observamos o no nos damos cuenta, no nos tomamos atención. Otro fenómeno interesante de la molécula del agua y del agua como tal, es esta, ¿no? Si de repente no, o sea, es un insecto que se ve hermoso, pero que puede estar parado en el agua sin hundirse, a diferencia de lo que podría pasar a un humano, por ejemplo. Y aquí hay algo todavía más sorprendente. Existen algunas especies que pueden caminar sobre el agua. Entonces, ¿qué es esa característica que tiene o esa especie o el agua que permite que sucedan estos fenómenos que son comunes en la naturaleza y que muchas veces nosotros no los vemos? Entonces, vamos a empezar hablando de esta capa maravillosa, de esta molécula y del agua que va a generar, que tiene dentro de sus muchas características importantes, es algo que se llama tensión superficial. Que esto se debe a unas fuerzas que actúan por debajo de esta lámina que se forma por encima de la superficie, que van a unir las moléculas del agua, que tiene ciertas características que las vamos a ir viendo adelante, y que estas mismas van a hacer que encima, en la superficie, se presente una cama elástica que pueda soportar el peso de algunas especies, ¿no? Esto se llama tensión superficial. Entonces, los invitamos a recorrer este mundo maravilloso de la molécula del agua, donde vamos a tratar desde la química, la física, la cuántica, y los últimos estudios y avances que tenemos en la investigación. Y en agradecimiento a Marcelo, pues les vamos a traer una primicia, que son los resultados de la investigación que tenemos acá con mi papá. En agradecimiento a Marcelo por darnos este espacio, y también en reconocimiento a todos ustedes por la labor que hacen de homeopatas. Entendemos que el tema puede ser muy árido, sin embargo, tiene nuestro compromiso de darlo de la mejor manera posible e intentando llegar de la forma más fácil para que todos podamos entender y capturar esos conceptos. Entonces, es aquí donde yo les dejo de compartir pantalla por un minuto. Vamos a cambiar de presentación y lo voy a invitar a mi papá, el ingeniero Salcedo, para que se pueda quedar ya con ustedes y vamos a empezar con todo lo que es la física cuántica, la mecánica cuántica. Y vamos a entender desde ese punto cómo pueden surgir estas características en el agua y al mismo tiempo, a posterior, casi concluyendo, les voy a mostrar cómo es que esto se puede aplicar a la salud y, por supuesto, cómo se puede aplicar a la medicina homeopática. Entonces, por favor, me confirma si es que ve en la pantalla y si es que está en modo presentación. No todavía. ¿Ahora sí? Ahí está perfecto, Mariana. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo. Cielo por un segundo a la cámara para cambiar de expositor. Y arrancamos. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por permitir, compartir con ustedes algunos criterios, algún conocimiento básico que hemos adquirido sobre lo que significa el agua y sus misterios. No soy químico cuántico, no soy físico cuántico, no soy mecánico cuántico, simplemente soy alguien relacionado con la química, especialmente en la parte del proceso que no tiene mucho que ver, digamos, con el tema intrínseco de la materia, pero, sin embargo, muy, 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 muy entusiasmado por los resultados de lo que significa la homeopatía. Soy, de hecho, muy cústico. Gracias, Marcelo, por el detalle. ¡Gracias, Marcelo! ¡Gracias! Gracias por ver el video